La fe es una parte importante de la vida de muchas personas y puede ser un elemento fundamental para mantener la cohesión y la identidad cultural en una comunidad. La celebración de la Virgen del Carmen, patrona de Chile, muestra el profundo arraigo religioso y espiritual que tiene esta festividad en la comunidad yapelina. A lo largo de los años, las tradiciones religiosas pueden convertirse en pilares fundamentales que fortalecen los lazos entre miembros de una comunidad y les brindan una sensación de pertenencia y continuidad. Estas celebraciones y prácticas culturales son un recordatorio valioso de la importancia de preservar nuestras raíces y mantener vivas las costumbres que nos conectan con nuestra historia y nuestros antepasados. Porque siempre la procesión aquí de que yo estoy acá fue hasta ahí hasta el cruce nomás y ahí daba la vuelta y hasta ahí hasta la garita abajo y daba la vuelta y a la iglesia. Todos los años que yo conocía así fue la fiesta. ¿Qué significa para usted la Virgen del Carmen? Ay, la Santa Virgen del Carmen es mi madre del cielo, porque ella, por todo lo que yo he pasado, por la Santísima Virgen y Dios que me han ayudado a salir arriba, porque mi vida para mí fue puro trabajo. Imagínese, tuve 12 hijos y cuando mi esposo enfermo yo tenía que trabajar el día y la noche, porque yo en el día trabajaba y en la noche yo le hacía las cositas a mis niños para mandarlos al colegio. Los días previos al 16 de julio, cientos de familias preparan sus vestimentas y alegorías. La Virgen es adornada con flores y guirnaldas. Las diferentes agrupaciones ensayan sus bailes y coreografías, dejando todo listo para homenajear a la patrona de Chile. El templo es reparado y acondicionado para recibir a los miles de devotos, quienes realizan mandas y procesiones y participan de la gran peregrinación que este año, en el centenario de la fiesta, recorrerá las diferentes localidades de nuestra comuna. Acompañada de una gran caravana, la Virgen del Carmen sale muy temprano desde Asiento Viejo para iniciar su subida hasta la cordillera por el sector norte del río Iapel, pasando por Huintil Norte con rumbo a los Perales de Céspedes. Me parece excelente, es una emoción que se sienta al encontrar la imagen acá. En nuestra comunidad, yo creo que no muchos vecinos no se imaginan lo que se siente tener la visita de la Virgen del Carmen, acá en nuestra comunidad de Huintil Norte, y más cumpliendo ya sus 100 años, es excelente que salga a peregrinar. Ella por nuestro río salga a dejar paz, unidad en la familia. Entre cuecas y múltiples manifestaciones de fe, nos despedimos de Huintil Norte y la caravana continúa su rumbo con destino hacia la alta cordillera. Los hermosos paisajes cordilleranos del Valle del Choapa reciben a los peregrinos en los Perales, lugar donde la devoción y la fe siguen intacta con el paso de los años. Acentuado por la blanca cordillera y acompañada por cuecas y cantos, la Virgen es recibida en el sector con mucha alegría por los vecinos. La Virgen es muy contenta, muy feliz, porque es una peregrinación muy bonita, y justo en el tiempo que nosotros los agricultores necesitamos pedirle a nuestra Virgen por las lluvias, que tanto necesitamos en nuestros campos. Muy bien, está bueno que salga a visitar los sectores, y qué bonito que hayan llegado hasta acá. No, estaban contentos, ahí coordinamos entre todas las instituciones, y hasta el momento veo que salió todo bien. La Virgen inicia su descenso por el lado sur del río Yapel, hasta llegar a la capilla de Santa Virginia, donde el baile religioso, Nuestra Señora de las Mercedes, la recibe entre cantos, danza y alegría. El ambiente es una fiesta. 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 Música Este baile comenzó en el 96, éramos hartas, éramos hartas del baile y después tuve un tiempo parado y después seguimos de nuevo, seguimos de nuevo y somos 14 chinas en total. Bueno, esperando nomás, estábamos alegres y felices de estar esperando. Bonito porque estas tradiciones se están perdiendo y que ahora salga está bonito. Música Recuerdo esta fiesta como un vecino más, un niño más, haber venido acá a acompañar en alguna ocasión también a mi familia, a mi padre especialmente, y poder estar acá. Bueno, es la primera vez como alcalde que me toca participar en la procesión porque además esto tiene que ver con la pandemia, que muchas actividades y también fiestas religiosas se han ido retomando en forma masiva. Y creo que es muy linda la misa que se desarrolla acá al aire libre. Llegan muchos vecinos, bailas religiosos de distintos lugares de la comuna, pero también de otros lugares del país. Y por lo tanto creo que es un momento muy hermoso y este año además creo que junto a la comunidad católica lo organizamos de muy buena manera. Pudimos gestionar de mejor forma el tránsito vial, la ubicación también del comercio, tuvimos también preparados todos los elementos de seguridad, pero también un punto también de salud ante cualquier eventualidad. Creo que desarrollamos juntos una fiesta muy hermosa y la viví con mucha fe, con mucha emoción, de verdad que han sido momentos muy emocionantes y muy lindos de ver la Virgen Carmen, la patrona de Chile, recorriendo distintos lugares de nuestra comuna y terminando acá con una misa, con una peregrinación y el baile de los distintos bailes religiosos, danzando acá en este hermoso lugar de Asiento Viejo. Así, el recorrido nos lleva hasta la capilla. En esta pequeña localidad la fiesta continúa. Los vecinos y vecinas reunidos en el camino acompañan el transitar de la santa que continúa su descenso por las localidades del río Yapel. Música 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 Mira, como católica de verdad es algo tan lindo, tan emotivo, tan emocionante, que primero que todo dar las gracias a Dios por darles esta oportunidad de tener la Virgencita del Carmen acá en nuestro sector y en todo el río Yapel. Ha sido algo muy lindo dar las gracias al alcalde nuevamente, a la organización de Asiento Viejo por darles la oportunidad de llegar con la Virgen del Carmen acá. Así que no, todos muy contentos, muy felices y a los bailes que igual lo han hecho maravilloso, la gente que acompañó y todo. Así que mil gracias a todos. Música Mi devoción no la cambio por nada, porque ha sido para mí muy lindo, porque ellos me enseñaron el camino, porque yo antes vivía nubla. Y ellos me enseñaron el camino. Después yo ahí fui preparando también a mis niños para que hicieran la primera comunión, porque yo fui mamá, disculpe, de doce hijos, pues. Y ahora soy, mi esposo se fue, porque él también me ayudaba mucho acá. Después que sé que mi esposo estuvo en una enfermedad muy grave, estuvo en Santiago hospitalizado, y ahí yo ya me comprometí con la iglesia. Le dije, Virgen Santísima del Carmen, mi Dios bendito, que mi esposo se aliente. Yo le voy a servir en lo que yo pueda en la Santa Iglesia. Y no hacía ni 15 días que él había llegado del hospital, y estaba allá, lo traje para acá a la misa. Y estaba en estos lados, cuando me dice un padrecito que yo no, primera vez que lo veo, me dice, ¿está la señora de Julano? Sí, aquí está. Paré la manita, me dijo, la paré yo. Entonces me dijo, usted, me dijo, le voy a pasar las llaves de la iglesia, me dijo, para que usted se haga cargo de la iglesia. Yo le dije, lo voy a consultar con mi esposo primero. No, me dijo, porque ella está con su manito para ahí, está arriba, me dijo. Y lo miré, yo era verdad, y ahí yo me comprometí con la iglesia. Al llegar a Huintil Sur, la patrona de Chile es recibida por el Club de Guasos de la localidad. Los vecinos esperan a la Santa Madre y a la caravana que la acompaña con todo preparado. Por aquí y por allá, surgen rezos y cantos en alabanza. La fe sigue intacta. Tras largos 100 años, la Virgen del Carmen peregrina por las localidades de la comuna. El sonido de los bombos y las cajas avisa a los vecinos que la Virgen ya está en la localidad y que con pañuelos y bailes hay que salir a recibirla. Me parece una buena idea para pedirle la salud, la vida, agradecerle por la lluvia. También pedirle por todas las autoridades para que siempre estén dando la iniciativa y el apoyo de la colonia para que todo esto resulte tan bien. Los organizadores, excelente. Y obviamente agradecerle al alcalde toda su preocupación y felicitarlo porque también sea un católico más dentro de todos nosotros. Para nosotros recibir a la Virgen es un gran honor. Nuestra patrona, la Virgen del Carmen. Así que es una oportunidad muy bonita para agradecer y también para pedirle porque uno igual no siempre tiene que agradecer, igual hay que pedirle. Así que, como le decía, es una bonita oportunidad. También para nosotros los bailes religiosos, a través de nuestra danza, nosotros también agradecemos y pedimos. Fueron y han sido momentos muy bonitos porque la Virgen del Carmen es la patrona de Chile y, por lo tanto, siempre ha congregado en distintas localidades rurales distintas fiestas religiosas. Pero ver cómo hoy día los dirigentes se organizaron, de cómo la esperaban con pañuelos blancos para poder saludarlas, cómo los bailes religiosos en los distintos sectores se prepararon. Ver también, por ejemplo, a los clubes de Guasos, que las esperaban, ¿cierto?, antes de llegar a la localidad para escoltarla. Ver a los niños, ver a la familia, ver a la comunidad organizada, fue algo muy hermoso. Y también tiene que ver con la cultura, con el patrimonio nuestro, porque para quienes, por ejemplo, somos nacidos y criados en los sectores rurales, también recordamos que anteriormente se hacían estas procesiones y se esperaba a la Virgen en un sector rural, incluso en algunas casas se quedaba a la Virgen y, por lo tanto, se producía todo un fenómeno también comunitario. Eso se volvió a revivir con esto. Y además, independiente de que distintas localidades tengan una imagen de la Virgen del Carmen, varias se organizaron y esperaron a la Virgen y creo que eso fue momento muy emotivo, como, por ejemplo, cuando la esperaron acá en la noche los propios vecinos de acá, de Asiento Viejo, que con velas y distintos elementos llegaron a una iglesia que estaba iluminada y muy, muy linda. Con el fluir de las aguas del río Iapel, descansamos en el sector de Cárcamo, donde la Virgen es recibida por gran parte de la comunidad, quienes rezan el rosario y oran por sus seres queridos para posteriormente continuar el recorrido hasta el sector de la colonia. Estamos todos muy contentos, además que anticipados tuvimos una lluvia que siempre le pedimos a la Virgen y entonces mucha alegría y vinimos todos con mucha voluntad y mucha alegría. Nosotros los preparamos con oraciones porque somos de la religión de María. Somos un grupo que nos juntamos todos los miércoles y hacemos oraciones por todas las personas. ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Padre! ¡Viva! ¡Viva Nuestra Señora! ¡Viva! Es algo maravilloso. Es algo que debiera repetirse con mayor frecuencia porque nos asegura que el Señor nos está esperando en el cielo y la Virgen también. Es una alegría que uno la siente en el fondo de su corazón, que la expresa viniendo acá. Dios te salve. Como sea, ya sea, bastones, como sea, llega acá. Así finaliza este primer día de peregrinación llegando hasta la iglesia de Fátima donde la santa es recibida por vecinos y vecinas fervientes devotos en la fe. Virgen del Carmen Mella Madre del Salvador de tus amantes hijos con el cantar de amor Dios te salve María déjame en media flor Que espero yo que siga, que siga así como este año con las gracias a Dios que la municipalidad nos ayudó mucho y todo el personal de la muni nos ayudó mucho gracias a Dios y a ellos que salió la fiesta tan linda que fue para todas partes de la Virgen de este año muy agradecido de la muni muy agradecido de Illapel de las poblaciones acá y de toda la gente que nos acompañó Comenzamos el segundo día de peregrinación muy temprano en la mañana los devotos se reúnen en las afueras de la iglesia de Fátima para dar el comienzo a un nuevo recorrido esta vez por las localidades del río Choapa que tienen como primer destino Peralillo A pesar de la fría mañana decenas de vecinos agrupados en la comunidad cristiana Sagrado Corazón de Jesús esperan a la patrona de Chile para alabarla y acompañarla en su recorrido Mire, es una gratitud muy grande primeramente da gracias a nuestro Señor y a nuestra Santísima Madre la Virgen del Carmen que es nuestra Reina de Chile por su visita que nos está haciendo a la provincia del Choapa tanto al Valle Alto como aquí al Valle del centro del río Choapa estamos hablando nosotros siempre tomamos todas las cosas de Dios con mucha humildad alegría y recogimiento porque es una visita muy grande que nos visite nuestra Santísima Madre a nuestra comunidad Bueno, al cumplirse 100 años de la Virgen del Carmen como patrona de Chile la comunidad católica la comunidad católica de acá de Asiento Viejo la señora Leontina con su familia los dirigentes sociales de acá del sector se comunicaron con nosotros y nos propusieron un lindo desafío un hermoso desafío de que al cumplirse estos 100 años hiciéramos una procesión con la Virgen del Carmen que ella que está acá en la iglesia poder salir a visitar los distintos sectores sin duda era un bonito desafío y no dudamos en ningún minuto de poder colaborar y junto a ello junto a la comunidad católica y nuestro equipo municipal territorial el equipo IDECO todo nuestro equipo comenzamos a coordinar con distintas organizaciones distintas juntas de vecinos distintos dirigentes para poder hacer esta procesión fueron semanas de mucho trabajo para poder vivir momentos muy hermosos como por ejemplo cuando sale la Virgen de acá de Asiento Viejo el poder haber llegado a Huintín Norte donde lo esperaba la comunidad ver como en los perales de céspedes ver también que con mucha emoción y religiosidad esperaron a la Virgen y lo mismo en la capilla por ejemplo en Santa Virginia en Huintín en Cárcamo por nombrar algunas localidades lo mismo en el río Chuapa en Peralillo en Socavón donde los bailes religiosos también la esperaron en Cañas 2 en Chuapa en Limauia todo el sector de Canelillo las cañas fue muy bonito y creo que la municipalidad cumplió un rol importante y el trabajo colaborativo hizo que viviéramos momentos muy muy hermosos como también los que vivimos en la catedral donde en una iglesia llena de vecinos se hizo la misa con mucha asistencia de público y la peregrinación hacia acá hacia ciento viejo donde acá los vecinos también la esperaron y lo que fue las misas propiamente tal así que creo que fue un trabajo lindo donde colaborativamente pudimos desarrollar una fiesta de muy muy hermosa de mucha religiosidad pero de mucho cariño y también de muchas bendiciones y de solicitar que también este año sea un gran año para toda la comuna de Iapel y también el agradecimiento a los dirigentes a los vecinos pero también a los colegas de la municipalidad que en distintas áreas tránsito, seguridad los equipos de los eléctricos operaciones con las máquinas de ID es decir toda la unidad municipal pudimos juntos a la comunidad de acá tener una linda fiesta religiosa en el marco de los 100 años de la Virgen del Carmen como patrona de Chile de la Virgen del Carmen Tras una pequeña parada en la capilla Sagrado Corazón de Peralillo la caravana reanuda su trayecto ahora nos dirigimos a Socavón donde la comunidad nos aguarda con grandes sorpresas disfraces bailes alabanzas son tópicos de un ambiente festivo cargado de energía y preparación donde niños jóvenes y adultos son los grandes protagonistas junto al baile chino Santo Domingo de la Virgen del Carmen y la Virgen del Carmen y la Virgen del Carmen Mira, siempre la bendición de la Virgen que llega a nuestros campos, a nuestros lugares, es hermosísimo, es una gran alegría celebrar y estar junto un momento con la imagen de la Virgen y darle gracias a Dios por estos momentos. Sí, es una gran bendición tener un momento especial y así nosotros aprovechamos de rogarle por intermedio de ella para que nos dé la bendición de un buen invierno, que sigan viniendo lluvias para poder aplacar un poco la sequía que estamos sufriendo. Descendiendo por el río Choapa, los vecinos y vecinas de Choapa esperan el pasar de la Virgen para rendirle culto. La comunidad aprovechó la corta parada para realizar sus rezos y alabanzas, haciéndose parte de esta gran peregrinación de tres días. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Ven con nosotros a caminar, Santa María ve, ven con nosotros a caminar, Santa María ve. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, ven con nosotros a caminar, Hoy es una instancia súper linda para la comunidad en general, esto se ha estado preparando hace bastantes días, nosotros acá en la comunidad tenemos la festividad de la Virgen del Carmen también que lo organiza la comunidad, el baile religioso acá en el sector y justo lo hicimos coincidir con el día 15 donde iba a pasar la Virgen peregrina para poder recibirla de una mejor forma. Así que las personas de acá también se han unido bastante en torno a esta instancia, hay harto adulto mayor, harta familia que está acá reunida hoy en día, así que me parece súper bien que se genere esta instancia de conmemoración de los 100 años de la Virgen del Carmen de Asiento Viejo. La Virgen del Carmen de Asiento Viejo En Entrecañas aparecen las primeras diabladas con coloridos disfraces y toda una caracterización propia de la celebración nortina, el baile religioso local arma un panorama carnavalesco, así como se celebra en la Tirana, los tambores y las cuecas dieron armonía a la alabanza, transformándolo en uno de los momentos más emblemáticos de esta celebración de tres días. La Virgen del Carmen de Asiento Viejo Bueno, antes que nada daré gracias a las autoridades de tener el sector rural, en los campos, a nuestra madre, a la reina de Chile, para que veas cómo están los cerros y dar gracias por la lluvia que me mandó hace tres, cuatro días atrás y que pronto tenga más lluvia. Y pediría a la Santísima Virgen que nos cuide y nos proteja con su santo manto. Mire, nosotros ya estábamos organizados para venir aquí a Mauro, entonces Limáguida no hemos programado porque estábamos invitados acá primero, entonces cuando dijeron que ella la ha recorrido ya estábamos comprometidos con Mauro. No pudimos recibir la Limáguida, pero feliz, feliz de que recorra el sector rural porque así nos damos cuenta que no estamos abandonados, no estamos abandonados y sobre todo el apoyo que tenemos de las autoridades de IAPEL. Hemos tenido muchos, muchos apoyos. Con el señor alcalde que tenemos, no es por nada, pero está presente con todos nosotros. Muy lindo, nos pareció muy novedoso que nosotros venimos de familias de religiosos, nosotros éramos de Mauro y en Mauro también se hacía mucho esta fiesta, pero no como peligrinando como viene ahora. No los tomó como de sorpresa y con mucha emoción. Yo creo que todos los tomamos muy bien, con mucha alegría, con mucha fe a Dios y a la Virgen, que la Virgen llegó a nuestra, decir, a nuestro hogar a entregar las bendiciones, porque hoy en día usted sabe que estamos con muchas complicaciones por la sequía. Entonces yo creo que por eso también uno como religioso, eso le pide a la Virgen que nos dé fuerza, nos dé mucha agüita para seguir viviendo. Con baile y canto a lo divino, la Virgen del Carmen continúa su recorrido por el Valle del Choapa. Nos despedimos de la localidad de Entrecañas o Villa del Mauro, para continuar la peregrinación hacia las Cañas 1 y Canelillo. Entre banderas y aplausos, los vecinos reciben la caravana que paso a paso se acerca más al centro de la ciudad. Llegamos a Cuscus, donde vestidos de indios y con una misa, los vecinos recibieron a la Virgen del Carmen entre tambores y bailes, rindiendo tributo a la Santa que continúa su recorrido hacia la Iglesia Catedral de Iguapel. Cumplir 100 años en medio de la Comunidad Iguapelina. Esta bendita imagen de la Virgen del Carmen. Que se cumpla la voluntad de Dios y nos ayude a encontrarnos con su Hijo Jesús. Que se cumpla la voluntad de Dios y nos ayude a encontrarnos con su Hijo Jesús. El baile religioso, Indios Flechas Blancas de la Villa San Rafael, tuvo la oportunidad de recibir a la patrona de Chile antes de adentrarse en el centro de la ciudad, como fue la tónica del recorrido. La alegría, el carnaval y la fiesta se apoderaron de las calles de este punto de la capital de la provincia del Choapa, rindiendo culto a la Virgen del Carmen de Asiento Viejo. La V板ita de la Villa San Rafael Romero Me parece bien, porque es bueno que salgan las imágenes a las calles, para que la gente así las conozca, ya que no van a las fiestas cuando se hacen. Cuando cayó la noche, ya estaba todo preparado para recibir a la Virgen del Carmen en la Plaza de Armas de Yapel. Sostenida por los vecinos y funcionarios de la Municipalidad de Yapel, los asistentes escoltaron a la Virgen al interior de la catedral para oficiar la misa que daría paso a la procesión. Poco a poco, cientos de vecinos se apoderaron de las calles del centro de la ciudad, dándole vida a un recorrido de más de 4 kilómetros de procesión de la Virgen del Carmen. Los vecinos de las diferentes localidades se incorporaron a una sola manifestación de fe que culmina en Asiento Viejo. Escoltada por vecinos y bailes, la Virgen arriba su morada, la iglesia de Asiento Viejo, donde después de la peregrinación por el valle de nuestra comuna, los fieles y encargados se preparan para el tercer y último día de fiesta. ¡Gracias! 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 Estas fiestas y distintas acciones religiosas van a perdurar por mucho tiempo. Quizás hoy vivimos momentos complejos, pero hay mucha gente de fe, mucha gente que cree en Dios, que cree que necesitamos colaboración para poder tener una hermosa comuna. y creo que esta fiesta va a perdurar por muchos años más. Creo que se va a ir, además, potenciando y creciendo con el tiempo. Cada vez nos visita más gente, cada vez vienen más bailes religiosos al sector y creo que esta alianza colaborativa que hemos hecho entre la comunidad católica y la municipalidad creo que también va a perdurar y va a permitir que cada día tengamos una hermosa fiesta para todos nuestros vecinos y vecinas. Virgen del Carmen pura, raudal de amores, consuelo de mis penas y mis dolores, y mis dolores. ¡Gracias! 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 El tercer día estuvo marcado por las tres misas que se realizaron en Asiento Viejo. Nuevamente una multitud se reunió en los alrededores de la capilla para rendir culto a la patrona de Chile. Organizaciones religiosas de toda la comuna hicieron del día domingo una fiesta llena de tambores, disfraces, rezos y alabanzas. Así, finalizaron estos tres días de procesión de la Virgen del Carmen en la comuna de Iguapel, donde la fe se apoderó de los vecinos y vecinas que preservan la tradición que ha sido parte de la cultura local ya por cien años. Demostrando a Chile y el mundo que la fe puede movilizar a cientos de personas y transformar la rutina en carnaval, en gozo y en celebración. Gracias a toda la comunidad católica de Asiento Viejo, a todos los asistentes y a quienes hicieron que la organización de esta gran fiesta fuera posible. Asiento Viejo Asiento Viejo Asiento Viejo Asiento Viejo ¡Gracias! Bueno, es una alegría inmensa, una buena iniciativa que se ha tomado para que todos tengan la posibilidad de unirse a nuestra madre, la Virgen del Carmen. Es espectacular que la gente tenga la visita en sus lugares porque no todos tienen la fortuna de llegar a este cierre muy hermoso que hubo de la fiesta del Carmen. Bueno, nuestro baile es una diablada netamente boliviana, orureña, como las diabladas que se ven en los carnavals de Oruro. Tenemos diferentes tipos de personajes que representan la lucha del bien contra el mal, donde tenemos en lo principal al arcángel y a Lucifer que representan todas las fuerzas del bien y del mal. Un encuentro hermoso, nosotros somos todos devotos, eso nos guía a venir de tan lejos. Y encuentro que para ser nuestra primera vez fue una fiesta súper bonita. Mira, yo encontré que fue una linda experiencia, fue algo que yo creo que nunca se había hecho que saliera por tantos lugares a peregrinar. Lo encontré maravilloso. Yo incluso vine de Santiago, guardé una semana de vacaciones para venir esta semana para acá y estar aquí con mi familia, vinimos todos juntos y encuentro muy lindo. Y hoy día fue espectacular, nos acompañó el día, muy hermoso. Había mucha gente, como hace años que no se veía así. Y espero que la gente siga acompañándonos todos los años con esta fiesta tan hermosa de la Virgen. Bueno, nace el año pasado, un día como este, cuando hicimos la fiesta del Carmen y recordamos que este año se cumplía el centenario. Entonces quisimos hacer algo distinto y ahí nació la idea de sacarla a peregrinar y gracias a Dios nos fue muy bien. La gente nos esperó en las comunidades, emocionada, muy contenta de recibir a la Virgen y nosotros muy agradecidos de que la hayan recibido también. Hay harto trabajo detrás. Están las organizaciones, las juntas de vecinos, plan de horno, la espiga, los bailes religiosos de la cocinera, Virgen del Carmen, que es la de Asiento Viejo y los vecinos en general. Los vecinos en general de Asiento Viejo cooperan, aunque sea con un granito de arena, esto puede salir gracias a todos y también gracias a la municipalidad, obviamente, al alcalde, porque sin ellos la peregrinación no habría sido posible. La fiesta del Carmen ya es tradición acá dentro de la provincia. La peregrinación, como les comentaba, no sé si se podrá dar muy pronto. O sea, ahora si la gente lo pide, obviamente hay que organizarse, pero es que hay mucho trabajo. Y de verdad que sin ustedes el apoyo de la municipalidad, la peregrinación no hubiese sido posible. Fuerte labrador. Virgen del Carmen Pura, raudal de amores, consuelo de mis penas y mis dolores, y mis dolores. A su senafrante de Dios encantó, que a tus hijos amparas bajo tu manto, bajo tu manto, que a tus hijos amparas bajo tu manto, bajo tu manto. Madre del que en sus ansias en ti confía. Amor de mis amores, Virgen María, Virgen María. Amor de mis amores, Virgen María, Virgen María. ámparo, ámparo y luz del hombre, sostén del niño, Divina inspiradora de mi cariño, de mi cariño Divina inspiradora de mi cariño, de mi cariño Un día nos dejaste tu hermoso escapulario Para que nos proteja junto al rosario, junto al rosario Para que nos proteja junto al rosario, junto al rosario Madre del que en sus ansias en ti confía Amor de mis amores Amor de mis amores